Amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer capítulo de esta pedazo de serie chicos Zelda Tears of the Kingdom, como ya sabéis, o bueno para el que no lo sepa por aquí arriba os dejo una tarjetita con Zelda Breath of the Wild que, bueno, fue una serie espectacular A nivel personal, ya lo he dicho muchas veces, pero creo que Zelda, el de Breath of the Wild ha sido el mejor juego que ha sacado Nintendo con diferencia Estamos en fin de semana, vamos a darle caña a este pedazo de juego que a nivel personal creo que va a ser pues como cuando salió el Breath of the Wild, el mejor juego hasta el día de hoy Esto lo vamos a pasar, vale, y cuando termine, que entiendo que esto será relativamente corto, vamos con el juego También aprovecho para deciros que os dejaré tarjetitas por aquí arriba tanto de los santuarios de los que a mi me parecieron que eran difíciles, de Zelda Breath of the Wild y también las bestias divinas, por si hay alguien que se lo quiere pasar ahora o se lo quiere volver a pasar y le cuesta un poco o cualquier cosa, os lo voy a dejar también en tarjetas Pero bueno, espero que este juego tengo muchísimas expectativas, pero a nivel de locura máxima Sí que es cierto que los capítulos los voy a hacer bastante largos Uy, estaba mirando la otra cámara, bastante largos, así como el de Zelda Breath of the Wild que los... empecé haciendo una hora y media, dos creo y al final he terminado haciendo tres, cuatro horas pues en el día de hoy va a ser así también voy a hacer bastantes horas, pero bueno Silencio No me lo puedo creer Puta madre Dios of the Kingdom Se escuchan pasos Qué ganas tenía de jugar, chicos, me cago en la puta El aura maligna es más densa No me digas que empieza aquí Ah, vale La cueva es más profunda de lo que había imaginado en un primer momento Vayamos con cuidado La princesa de Hyrule Es que lo tenemos todo tan reciente Que viene hecho en pasarme el primero, tío, otra vez También tengo que decir que no estábamos tan tochos, eh Cimientos del castillo de Hyrule ¡Dios! Tenemos la espada Ah, esto no A ver Jamás pensé que hallaríamos un lugar así debajo del castillo de Hyrule Vale, vale ¿No tenemos el escudo? Quieto Vale, esto no es nada ¿Quieres hablar, no? Vale No tenemos escudo No tenemos el poder de las bestias divinas Muchas personas han enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna Joder, ¿y para qué bajamos aquí, Zelda? Yo diría que en esta cantidad no debería suponer un riesgo para nosotros Vale Aún así, me pregunto ¿Por qué surge de los cimientos del castillo? Karan ha vuelto Seguro Pasado este punto Es posible que corramos peligro Pero, estando a tu lado No le temo a nada Link Bueno, recuerda que la última vez Resultamos este misterio La última vez perdimos, eh Me ha puesto nervioso La última vez perdimos Una mosquita, joder Buah, tío Qué bien Qué bien he hecho en pasarme otra vez el Breath of the Wild Porque es que es todo tan reciente ahora Tenía muchísimas ganas de jugar De verdad que cuando me estaba pasando el Zelda Breath of the Wild Decía Buah, qué ganas de que llegue mañana para volver a grabar Porque es que Que es un juegazo, tío Es un juegazo Qué pasa Buah, hay enemigos Link La espada maestra Sí, está brillando Hay enemigos Preciosa Creo que la espada destructora del mal Está reaccionando a alguna cosa que se halla en los alrededores Esto confirma mis sospechas No cabe duda de que algo se esconde ahí Aquí, perdón Desde que se confinó al cataclismo En el castillo de Hyrule Hemos dejado un poco de lado el edificio Jamás pensé que sus cimientos ocultasen un lugar como este Link Debemos ir con los ojos bien abiertos Y el culo cerrado Por si acá Pero porque no tengo el escudo, tío No, no Quita, hombre Que vamos a tirar Pero esto es debajo del castillo, ¿no? Entiendo No tenemos la piedra Sheikah tampoco Hostia Lo tenemos todo full tocho, ¿eh? Son ruinas de una civilización antigua Y aquí hay algo escrito ¿Serán textos de los Zonan? Pues no lo sé, la verdad De hecho Podríamos ir un poquito más rápido No sé O dame a mí la antorcha Estos relieves Tal y como sospechaba Todos los restos que encontramos Encajan con lo que se Respec... Hoy estamos Con la lectura muy guay, ¿eh? Tal y como sospechaba Todos los restos que encontramos Encajan con lo que se Respecto a los Zonan Fue una civilización que Según se afirma Vivió hace mucho tiempo En la era de las leyendas Se cuenta que poseían Un poder casi divino Y que su cultura Prosperó en los cielos Aunque se mencionan En muchos libros de historia En ninguno se habla De ellos En suficientemente... En suficiente Detalle A día de hoy Siguen siendo Una civilización misteriosa De la que Apenas sabemos nada Empuñar la espada Que sí, hombre Pero... ¿Para qué? Ven aquí Estas estatuas Parecen antiquísimas Como... O sea, muy antiguas Claro Me pregunto Si representan A Zonan No sabemos Bueno, Zonan Ya nos ha dicho Que es una tribu Que vivía en los cielos, ¿no? Tienen unas orejas enormes No se parecen mucho A nosotros ¿Verdad? En todo caso ¿Cómo es posible Que las ruinas De la civilización celeste Acabasen debajo del castillo? Buena pregunta Parece que hay otra Estancia a continuación Sigamos, Link Si yo es lo que quiero Pero es que Vas extremadamente lenta Hija Bueno, tenéis claro Que vamos a ir a visitar A los Zonan No a los cielos Bueno, ya sabemos Por dónde va esto A la mierda Zelda me piro Mira, adiós He roto el juego Soy un facha Cómo no me voy a encontrar bien Estos murales En los libros antiguos De mi familia Se cuenta la historia De una gran guerra Del pasado Una cruenta batalla En la que los ilianos Lucharon contra el rey demonio Por el control del mundo Me parece que Estos murales Podrían contar La historia De la misma guerra Se parece a las estatuas Que vimos antes Es un Zonan Y mira Estos otros son ilianos Como tú y yo Estas figuras Parecen sugerir Que los Zonan Descendían de los cielos Hay una leyenda Sobre los fundadores De la familia real Mis antepasados Eran fruto de la unión Con dioses Que descendían De los cielos Si estos murales Son fiables Los dioses Que provenían Del cielo Eran los Zonan Debieron de establecer Un vínculo Con los ilianos De la superficie Y juntos Fundaron un reino El reino de Hyrule Sin embargo Un ser malvado Apareció Y arrebató Un gran poder Al reino Esta historia Encaja con la De los archivos reales Poco después Nació el rey demonio Y tuvo lugar La batalla Para derrotarlo Es muy probable Que esta imagen De los murales Represente Al rey demonio Es Ganondorf Increíble Lo habíais visto ¿No? O sea Antes se ha visto Pero No quería hablar Lo de Ganond También era importante La iPhone 14 Pro Max Otro rollo Pam Pero con unas bombas Podríamos romper Las piedras ¿Qué clase De lugar Es este? Creo que Hallaremos Respuestas Más adelante Debemos Seguir Avanzando Link Vale Ahora entiendo Que se me Desbloquearán No Me cago En todo Si esto Esto se podría Reventar Hombre Con las bombas Remotas ¿Os acordáis? ¿No? Que las bombas Redondas Y las cuadradas Brutal Brutal Las historias De aquí Las historias De Zelda Son brutales Va Hija Vamos Más rápido ¿O qué? Brutal Tengo que decir Que esto Está Hostia Aquí hay mucha Corrupción Irrupción Llamarlo Como queráis Eso Zelda Eso Venga Date un poquito De prisa Hija Vamos a salir Más parados De aquí ¿Qué es eso? Avancemos Con mucha cautela Link Fíjate Fíjate Hostia Qué guapo Claro Justamente Justamente Ahora que Llegamos Nosotros Claro Me creía que era un anillo Qué casualidad Chicos La hostia No 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 Vaya No me lo esperaba Para nada Serruto 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 Me llamo Me llamo Me llamo Link Chaval Raúl Raúl Confía en vosotros ¿Sólo sois capaces De esto? ¿Cómo sabes Quienes somos? Quienes somos A la mierda A la mierda El castillo Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Es que se nos ha pegado Hostia Hostia Ay se me ha escapado No estoy entendiendo Absolutamente Nada Chicos Es como en la película De los vengadores 2 Cuando Sokovia Se va para arriba Esto es igual Ahora aparecerán Los vengadores Y toda la parafernalia Ya lo sabéis Ya sabéis Por donde van las cosas ¿No? Vale Hostia tío Increíble Increíble Como empieza el juego Buah Esa es la mano Que se ha caído Que se le ha caído Lo que sujetaba Que lo ha cogido Zelda Bueno Zelda no ha muerto Chicos Tranquilos O sea Si hubiera muerto Nos lo hubieran mostrado ya Ojo Se nos ha pegado Se nos ha pegado la mano Porque teníamos como la maldición Esa rara Que mal rollo De mano Esta voz Esta voz Lago del capitán Tu brazo Quedó gravemente dañado Y corrías un grave peligro De modo Que lo he reemplazado Pero le han puesto Un Un ronquido final Doblado en español Digo eh No en latinoamericano Que es Sabéis que es otra cosa Me rompe Buah Que putada eh Espada maestra Deteriorada La espada Destructura del mal Su hoja Que alberga un poder Sagrado Quedó dañada Tras entrar en contacto Con el aura maligna En los cimientos Del castillo de Hyrule Uno chaval De daño Uno Suficiente para cortar eso Buah tío Qué lástima ¿No? Vale Qué lástima Tío De arma Por aquí No habrá nada más ¿No? Eh Ah Pone a impulsarse ¿No? Algo así Vale Vale Qué lástima Tío En vez de la piedra Sheikah Pues la mano Sheikah Y así Y así serán Como Esos los santuarios Eran así Me imagino Seguramente Pero tío Me jode ¿Dónde está el escudo Tío? El escudo Lo teníamos Aquí Se lo han inventado Espérate esto No es nada ¿No? No Hay nada No 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 Por si acaso Vale O está Nada Entonces empezamos Como en Breath of the Wild Sin nada Bueno Por lo menos Tenemos la espada Aunque esté rota En Zelda En el Breath of the Wild No tienes nada Sí Una rama No sufrirás daño En callar agua Desde lugares elevados Vale Guau Qué guapo El efecto Del salpicón Muy currado Vale Ahí hay algo Vale No hay nada Por aquí Mierda A veces La pantalla Se me pone tonta Cofre Que Que buen Sandalias Arcaicas Calzado sencillo Con faldín Incluido Qué bien Tío Nunca pasa de moda Acusan El pa Se me va la pantalla Tío Para El paso Del tiempo Espérate que no veo nada Vale Pero aún pueden durar Muchos años La peor parte Es tener que atar Las cintas Abrir Bueno Habéis visto Cuando ha abierto El cofre Que le ha pegado Una pata Y ha hecho Ah Se ha quejado Del pie Oye Detalles Detalles Que hacen un juego Muy grande Chicos Oh Igual que Breath of the Wild No puede ser Ah no Creía que desde aquí Se iba a ver Eh Bueno pues como Breath of the Wild Te lo muestran así Hostia Qué bonito Tío Y la intro Es así Maravilloso Mira aquel dragón No sé si era Faren Nayen O Elden Hostia Qué buena intro Eh Ahora Qué huevos De tirarse La madre Que me parió The legend of Zelda Tears of the kingdom The legend of Zelda Espectacular Acelerar 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 Hostia Mira el agua Hostia Qué pasada Tío Qué pasada Una flor de loto Ah Puta madre Vale Pasa por debajo Sí Gran isla De los Albores Esto Esto es la Polla Vale No podemos Escalar Porque tenemos Poca resistencia Vale Vale Rama de árbol Rama de árbol Normal y corriente Que también puede hacer Las veces de arma Y mantén pulsado Y tal Sí Esto es igual que Está un poco mejorado Mira 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 Qué bien Seta celeste Seta muy común Que crece alrededor De los árboles En las islas celestes Al comerla Se puede recuperar Algo de energía vital Esto para cocinar Nos va a ir De puta madre A ver si hay más Por aquí Rama de árbol Hostia puta Cuerna de golem Recluta Cuerna en forma De hoja Que proviene De la cabeza De un golem Recluta Está muy afilado Por lo que Debe manejarse Con sumo cuidado Joder soy imbécil A veces leyendo Parezco imbécil La esfera Energética Zonan Material empleado Como fuente de energía Para golems Y otros elementos De la luz Que emite Emana una poderosa Energía Bueno Esto es como los Como los guardianes ¿No? Vale Es que necesito Explorar Chicos Es que Este juego Lo quiero disfrutar Examinar 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 Pues parecía una armadura ¿Qué? Somos amigos Somos amigos Somos amigos ¿No? He estado esperando Link La princesa celda Me encomendó algo Para que te lo entregase Una piedra sheika Pero será una piedra Zonan ¿No? Esta es la tableta De prunia O sea La tablet ¿No? Lo que pasa es que ahí Pues Lo han puesto en castellano Se trata de un objeto Muy valioso Que te mostrará El camino Que has de seguir Está bien fachero Link Con el tatuaje Es una nintendo switch Una maravilla Tableta de prunia Artefacto muy preciado De la princesa celda Que incluye diversas funciones Útiles para la aventura Si hombre si Link Te la ha entregado Tal y como había Pedido la princesa celda La princesa celda Aguardará En un lugar Señalado en el mapa De la tableta Aguarda Perdón Te he comunicado Cuanto Todo cuanto debía ¿Dónde estoy? Este es el jardín Del tiempo Esa construcción Que puede verse A lo lejos Es el templo Del tiempo O sea Bueno a lo lejos Está aquí ¿No? Al lado En el pasado remoto Esta zona Era el lugar Donde se celebraban Las ceremonias Y rituales Del reino Sin embargo Ahora no es más Que un lugar Desolado Que ya nadie Visita Una lástima La verdad Voy a poner la mano Ahí En busca de celda Muy chulo Vale Quiero ir aquí Esto no es nada Rama de árbol Las setas Vale Adiós Adiós Vale A ver Vamos a abrir La switch A ver Buen mapa Vale Zelda está aquí ¿No? Ok Vale Manzanas Ay perdón Bueno No pasa nada Esto lo podríamos Haber leído Se va a romper pronto Palo de madera Rama de árbol Trabajada Hasta adquirir Forma de palo Es fácil sujetarla De manera equilibrada Por lo que puede Emplearse a modo de arma Puta madre Oh Eres nuevo por aquí ¿Verdad? Golem ayudante Y dime ¿Tienes pensado Emplear esto Como un arma Para combatir Contra los golems Reclutas? ¿Los golems Reclutas? Eh Son un grupo De compañeros Que se dedican A defender Estas tierras Siguen A rajatabla Las instrucciones De nuestros Generadores Los zonan Que consiste En eliminar A todos los Intrusos Perdón Perdón A pesar de ser Nuestros compañeros Su único cometido Es luchar Así que no dudes En usar la fuerza Para defenderte Quizá no esté De más Que te recuerde algo Mantén siempre La distancia Y fíjalos Como objetivo Esa estrategia Te resultará Mucho más útil Que blandir Tu arma Sin orden Ni concierto Si Eso ya lo sabía Puedes servirte De mi Para practicar Como se fija Un objetivo Eso si Te ruego Que no me ataques Ya está Venga Listo Vale Aquí Está guapísimo Aquí nos tiramos De cabeza Vale A ver Pensemos Pensemos Con la cabeza Vamos a dar una vuelta Por aquí Vale Celda está para allá Pero quiero ver A ver si hay Cositas interesantes Está guapo Está guapo ¿Eh? Flecha de madera Tipo flecha normal Y corriente Fabricada Con madera De árboles Robustos Let's Pa King Go ¿Eh? ¿Qué pasa? Que es el Vale Bueno Por aquí No veo nada Nada por aquí Nada por allá Ah es que hay algunos Que no tienen Absolutamente nada Bueno Bueno flecha Nada Está bien ir farmeando Que sabéis Que luego es una mierda Vale Esto no sirve para nada ¿No? Mira Una seta A puta madre Otra seta Muy bien Muy bien Vale Pues Seguiremos por aquí Otra seta Muy importante farmear ¿Eh? Ya lo sabéis ¿Qué os voy a contar? Muy bien Te agota la resistencia Ah perdón Vale Lo siento ¿Dónde? Vale Vale Voy a hacer algo de comida Mira Dos Tres Cuatro Cinco Nuevo Saltea de frutas y setas Un plato poco convencional Que combina El sabor dulce de la fruta Con la textura distinta Distintiva Perdón De las setas ¿Puedes ver los ingredientes? Ya Ya lo sé Lo que voy a hacer es Dos Así Voy a cocinarlas Vale Frutas pochadas Plato que comina Sabores dulces y ácidos Al cocinar fruta de fuego lento Vale 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 Omitir Omitir Brocheta de setas Brocheta de asada En la que se aprecia mejor El suave sabor de las setas La colorida presentación La hace aún más apetecible Bueno Suficiente Vale Vale Ole Más setas Vale Por aquí hay árboles Es que me van a ver Mierda La carne Si que la necesito A ver Pico pollo De puta madre Puta madre Carne de caza Carne que se obtiene De animales De llanuras Y bosques Puedes comerla sin más Pero si la cocinas Recuperarás más energía Habitada Y disfrutarás más De su sabor De momento No la voy a cocinar Chicos Vale A ver O sea Yo puedo ir por aquí Sin ningún problema ¿No? Lo que pasa es que Lo que tengo que hacer Es ir por la derecha Bueno Si Bueno Nada Da igual Esa es a torre ¿No? Epa Por aquí he visto algo A rama de árbol Fuck off Vale Quieto Vale Perdón Es lateral Con la lanza Es lateral La chaval A tu casa Rama de árbol Que se ha trabajado Lo mismo que Que el palo Un palo Vale Cojamos este material Ya sabéis que es valioso Vale Ah Podemos ir rectos Directamente Eres malo No eres bueno ¿Verdad? Vale Me va a hablar Sobre cocinar Saludos El decisor de la comida Te ha traído a este lugar ¿No es cierto? Si 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 A ser alimentos En el fuego Potencia su fragancia Y según dicen Según dice ¿Quién? También su sabor Y su valor nutricional Eh A ser alimentos Hasta luego Oh Ahora que me fijo Creo que no te había visto antes Discúlpame Tras diversas Labores A las que nos dedicamos Los golems Una de ellas consiste En proporcionar Explicaciones Si tienes dudas Sobre algún tema En particular Que no te quepa duda De que trataremos De resolverlas Coño Por ejemplo Puedo explicarte Como asar alimentos Si así lo deseas Ya ya lo se Pero de momento No gracias Toma Vale Ah Si que podemos Que esto Claro Que esto era agua Hombre Es que me creía Que estábamos altos Vale Puta madre Pam 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 Vale Ahora escaler Es bastante sencillo Vale Pues Por mi Por mi experiencia La verdad Primero cogería resistencia Templo de no se quien Espada oxidada Antaño Perteneció A un diestro espadachín Aunque en su estado actual Se rompe con facilidad Bueno Pero siempre será mejor Que una puta rama Chicos Escudo de madera viejo Escudo de madera Desgastado Por el paso del tiempo Su capacidad defensiva Se limita a ataques leves Como los de las flechas De locos No La espada de momento No la quiero usar Quiero utilizar El El palo Vale Por aquí Por acá Ay pero Es que se ve Esto hay que se vea Tan claro Dios Vale Lo abriremos con la mano Si Ah hombre pero Ostias Vale pues ya sabemos Esa puerta solo se abrirá Ante quien posea El poder necesario Lo siento No pretendía asustarte Fui yo Quien te hablo antes El dueño original De tu brazo derecho Soy Rauro El dueño del brazo derecho Vale Por desgracia Debo presentarme Ante ti Con esta apariencia Ya no poseo Una forma corpórea A mi pesar Pero volviendo A la puerta Mi mano Debería Permitirte Abrirla Aunque Parece Haber perdido Sus poderes Con todo Es posible Que los recupere Si visitas Algún lugar Bañado Por la luz Sagrada Ya sé ¿Por qué No acudes A los santuarios Que se encuentran En esta isla? Si Seguro que En ellos Está la clave Es la voz Del Capitán América Te quiero Iron Man 3000 Eh vale Está claro que Bueno Pues está A ver No lo tenía muy claro Tenía mis dudas Pero bueno Ya tenemos claro De que esto va a ser Perdón Eh ¿Qué? Cuando investigabas La puerta Del Templo Del Tiempo Ha aparecido Rauru El propietario De su brazo Derecho A ver Es mi brazo Derecho ¿Vale? No te confundas Te he dicho Que debes recuperar Los poderes del brazo Para atravesar La puerta Las luces verdes Las luces verdes Que se elevan Hacia el cielo Indican La ubicación De los santuarios Que debes visitar Para lograrlo Pues eso Ah vamos a ver Ah vale Pero ¿Tú eres tonto Rauru? Solo alguien Que posea Un gran poder Podrá abrir Esa puerta Que si Hostia ¿Por qué no Visita los santuarios Para que la mano Recupere su poder? Si si Lo que pasa Es que como estaba Que lo he entendido mal O sea No no te he entendido mal Lo he entendido bien Hostia pero Me voy a pegar Un hostión bueno eh Ah pues no Vale Tenemos que ir ahí Va Eso sube fácil Ese es malo Pero donde está el arco Brother Ah vale Arco de madera viejo Sencillo Arco de madera De tiempos pretéritos No es demasiado potente Y es diseño Para cazadores Si 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 Ya tenemos arco Somos unos fuckers Vale Vete a tomar por el culo Hombre ¿Qué te ha parecido eh? Menuda defensa eh Vale Pues ya sabemos Que tipo de bichos Van a ver aquí ¿no? ¿Lo tenéis claro? Vale Han puesto una vallita Para que no nos caiguen Para que no nos caigamos Para que no nos caiguen Para que no nos caigamos Seta rauda Buah Esta ya estaba también Breaz Esta seta puede crecer Casi en cualquier lado Aunque predomina En tejados Y acantilados Usala en una receta Para aumentar tu velocidad Para aumentar la velocidad De tu movimiento Vale Que bien ahora Que puedes escalar Y no hay problema Ya verás luego Cuando tenga resistencia Aquí no hay nada ¿no? Vale Vale esto me va Vale Vale ¿Queréis que os haga spoiler? Porque yo creo que ya he pillado Creo que ya lo he pillado Santuario de Ukou Aquí nos van a dar Nuestro primer poder Y seguramente Será mover Tablas de madera Por lo que he visto En el suelo Y tal Seguramente Me da esa sensación Pura Esto está como todo Está como si fuera Todo en plan Orientado a lo maya Y tal ¿no? Ah vale Que se está cargando Yo digo ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Vale Pues esto ya Me alegra verte aquí Este lugar es un santuario De la luz Lo he imbuido Imbuido No sé si lo he leído bien No sé lo que significa De un poder luminoso Capaz de confinar El mal La luz inunda Este lugar Por lo que se podría Hacer despertar Algún poder En tu brazo Extiende la mano Por favor Lo que yo decía Falta la gotita Plop Ultramano Es la de Pajas a tope Habilidad que permite Asir Eso está bien escrito Habilidad que permite Asir Y mover Y mover Y mover objetos A distancia Eso está Bueno Al cogerlos también Se pueden girar Y acoplar A otros objetos Pues no iba mal Encaminado Acabas de adquirir El poder de La ultramano Una de las habilidades Que pertenecían A mi mano derecha Te permitirá mover Y acoplar Objetos A tu antojo Así podrás crear Elementos De todo tipo Si logras valerte De la ultramano Para atravesar El santuario En lo sucesivo El poder Te pertenecerá Si Activar Vale Ultrapaja Digo mano Bueno Como yo os había dicho Lo puedo acoplar ¿No? Hemos dicho Ah vale 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 Entiendo Eh no Creo que no nos Creo que no nos Hemos entendido Eh De parar Vale Así así Acoplar Ahora sí Puta madre Vale Está guapo Vale Tengo Mula A ver Vale Tengo que crear Vale Entiendo Pero yo quiero subir Ahí arriba Tengo que Que no estoy Entendiendo Nada O sea Yo perfectamente Puedo ir ahí Y coger esto Y ya está ¿No? Es que estoy pensando Pero no O sea Yo hago esto Y me lo llevo Tan feliz A tomar Por el culo Es que realmente No necesito Más No entiendo No entiendo Mira Da igual Probablemente Arriba Hay un cofre O algo Pero hostia No entiendo Nada Chicos No entiendo No entiendo Absolutamente Nada Estoy completamente Borracho Lo vamos a dejar La primera vez A ver que tal es Luego tal Recibe La enhorabuena Por haber llegado Al corazón Del santuario Joder Gracias A continuación Te otorgamos La luz Capaz de purificar El mal Es como Los símbolos De valía ¿No? Anda Para ir recuperando El brazo Otro rollo Orbe luminoso Cristal Que alberga La noble luz Capaz de confinar Y purificar El alma Arcaico Emite un brillo Inmaculado Y creía que iba a poner Inmaculador Inmaculado Yo me cago en todo Tío ¿Por qué hablan tan raro? Cojones Que alberga Yo estoy con cera Fuerza Venga Hasta luego Vale Ah hostia Ya lo he pillado Con esos dos ganchos Hago una plataforma Y subo encima Soy un gilipollas Soy un gilipollas Vale Vale Yo que sé Tío Es que Definito por haber Atravesado el santuario Como resultado Has recobrado Uno de los poderes Si sigues avanzando Y visitas Otros dos santuarios Y visitas Otros dos santuarios Los otros dos santuarios Te refieres ¿No? Estarás en condiciones De abrir la puerta Del templo del tiempo ¿Ah? Marca con runas Los santuarios Que veas A lo lejos Para que te resulte Más sencillo Llegar hasta ellos Sin perderte Tío Hoy estoy leyendo muy mal Yo no sé que me está pasando Basta con que utilices El catalejo De la tablet De Bruni Vamos a llamar tablet ¿Vale? Vale Eh Pulsa este Y pone runa este Vale Pon runas en el mapa Vale Ah con Si ya 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 Esto es igual Si Si Eh Son Vientos ¿No? A ver Hostia Me iba a tirar En plan Claro Estoy tan acostumbrado A la parabela Vale Eh No me toco La cojone No me toco La cojone Que grande Mira Mira Esto es lo que os decía Puta madre Espérate Espérate No necesité Tu ayuda Puta madre Tío No Para No quería hacer eso No quería hacer eso No Me toques los huevos Se ha caído Fuck Ahora si que no llego Ni de coña Puto bichito de mierda Tú eres tonto Espérate Espérate Ahora Venga Fuck No llega Ni de coña La he cagado Soy absolutamente Imbécil Soy un absoluto Idiota Tío No llega Mira Adiós Pues te voy a decir una cosa Que no se recupere Eh Pues Me he tocado los huevos Vale Eh Siguiendo el mapa Siguiendo el mapa Es por allí Me cago en todo Tío ¿Cómo bajo ahí ahora? Me cago en todo Tío Qué imbécil ¿Que no puedo bajar ahí? Me cago en todo Sí Ah ¿Puedo planear? ¿Puedo planear? Vale 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 Chicos Eh Lo siento Vale Vale Calma Así que claro Si puedo planear Pues la cosa cambia bastante Vamos a ver Ponía eso Vaya mierda Vaya Puta mierda Coño Pero ¿Qué haces Link? Que eres tonto Que le he dado a vago ¿Qué? Yo ¿Qué haces a los que ¿Qué te kino ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? 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 Y Como coño llego ahí Como coño llego ahí Vale, por ahí Ah, espera Ah, es que por ahí no puedo ir Tengo que cruzar para allá Tengo que cruzar Vale Joder, tío Tenía la tabla hecha Me cago en todo, tío Soy gilipollas Tenía la tabla hecha Esta vez Lo voy a hacer bien Mira, mira, mira Sí, ahora sí Joder, ser potado No, no, no No, no, no No, no 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 ¡Mierda! No lo he enganchado de aquí ¡De puta madre! ¡Así! Esto es lo que queríamos hacer en el santuario Me está poniendo nervioso ya esto A ver, voy a comer Ah, otro Otro rollo, chicos Ya estamos en otro puto nivel Montón de leña Eh, un haz de madera muy fácil de transportar Puedo usarlo para encender una hoguera Si tienes algo con lo que prende el fuego Prenderle el fuego, creo que ponía No sé Eh, un hacha ¡Perdón! Perdón, perdón ¡Puta madre! Perdón, tío, perdón Esfera energética Zonan Esto no nos lo había dado ya Material empleado como fuente de energía Paragones y otros sí ¡Ojo! Veo que siguen afanados en su tarea Los creamos a modo de ayudantes Y siempre sentimos un enorme aprecio por ellos Parece mentira que día de hoy Continúan cumpliendo sus funciones como si nada Me entristece pensar que todo su esfuerzo Ya no serviría para nada Perfecto Perfecto Hombre, es que Ojo Palma Coloch Ah, muy bien Ya sabéis para qué es esto, ¿no? Bueno, básicamente es para cuando nos montemos encima de algo En el agua o tal Hacemos viento Epa, cuidado Luz Fuego Soy gilipollas Ahí no hay nada, ¿no? No Vale, pero tengo que ir por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, mira lo que vamos a hacer, mira Mira lo que vamos a hacer, ¿eh? Bueno, ya sabéis qué voy a hacer, ¿verdad? Claro Cortar esos troncos Una bellota Fruto que suelen encontrarse en los bosques Al pie de los árboles Las ardillas Las adonan E intentarán Quedárselas todas Cocinarlas para recuperar algunos corazones más Cuando te necesito Muy bien Muy bien Pedazo de árbol Me va un poco lag, ¿eh? Vale, ya No, hombre, no No, hombre, no Así, sí Espera Anda, mira Para eso Exactamente Eso es para el agua Bueno, bueno Bueno Mirad qué pedazo Soy Elberg Alarga Para, para, para Para, para Brother Estamos en otro nivel Vamos Sobraos de calle No necesito Tu ayuda Vale, vamos Vamos Un colog Oh, me has pillado Eh, pensaba que eras OVAP Menuda sorpresa De verdad puedes verme Qué ilusión Soy un colog Una criatura del bosque Si ves a OVAP Podrías darle esto, porfa Se me de colog Sí, ya sabéis que esto para sus maracas, ¿no? Eh, a mis amigos y a mí Nos gusta ocultarnos En todo tipo de sitios Si los encuentras No te olvides de saludarnos Seguro que se alegran un montón Qué chulo Dice que juega Polei Gol Hijo puta El gallifante Puto pollo De mierda Vale Vamos Vamos bien No sé Tío Eso de no poder planear Es una mierda Es una absoluta mierda Hecho de menos la para Rana rauda Rana cargada de energía Que suele habitar En sitios próximos al agua Al cocinarlo Al cocinarla Con ingredientes Que provengan De monstruos Se crea un elixir Que incrementa su velocidad Eso me da un poco igual La verdad En Breath of the Wild No utilice ninguno de velocidad Es que creo sinceramente Que no Que sirve entre poco y nada ¿Sabes? Quizás es que yo no le he pillado El punto Pero Planta de vigor Planta salvaje De Prominentes raíces Que se encuentran En zonas frías Al cocinarla Se puede aprovechar Mejor los nutrientes Que potencien la resistencia Esto es un pedazo de árbol Que flipas ¿Eh? ¿Qué pasa si lo intento talar? Pues que no lo talo ¿Y si intento subir aquí arriba? ¿Qué me dirías? Huevo de ave Los niños que los albergan Suelen estar en sitios elevados Normalmente árboles Es un alimento muy nutritivo Y energético Empleado en Moversas recetas Vale Gracias Más Más Eso es Zeta vigorosa Una nutritiva Zeta que absorbe La energía de la naturaleza Usa las recetas Para recuperar la resistencia Puta madre Vale Necesito algo de esto Sí Quiero ir con mi amigo Yo te ayudo papito No llores más Jope que mala pata He perdido a mi amigo Eh ¿Acaso puedes verme? Soy un colo Una criatura del bosque Recorro el mundo En compañía de mi amigo O lo recorría Hasta que acabamos Cada uno por su lado A juzgar por esa señal de humo Me está esperando Así que debería ir a reunirme Con él cuanto antes Ay pero estoy tan cansadito No me puedo ni mover Tranquilo brother Yo te hago aquí Una Chuparlera de esas Vale Esto lo tenemos Entonces Está guapísimo esto De poder Hacer estas cosas No necesita tu ayuda Pero sí que te digo Que montar aquí Va a ser un poco Una mierda Va a ser un poco Muy bien Eso es Mira hermano Espérate Espérate Tengo que decirte algo O Ay que mal Si no llego tal Vale 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 No me va a decir lo mismo Allá voy Tía Ha pasado ahí Vale 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 Esto va a ser La base De nuestra Vale Eh no 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 está bien Así está mejor va Claro 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 Bueno vale Acabo de entender Una cosa Una cosa Claro Acabo de entender Que lo voy a tener Que poner De otra manera Porque si no Porque si no va a tocar Vale 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 Espérate Soy un poco burro Soy un poco Vale, yo me acerco Y esto lo acerco así Ahora sí Ahora sí Es que necesitamos esto sí o sí Para ir para allá La vela esta Vale Eh, mira Esto Esto se va a la mierda Lo malo va a ser esto Y ahora Para, para ¿Qué haces? Ah, sí Voy a hacer más base, chicos Voy a hacer más base Ah, ahí, ahí Vamos a ir por culo esto, coño Puta madre Puta madre Pero macho A ver Sí que es verdad que me gusta que sea tan preciso, eh En plan Bueno, ahí mismo No pasa nada, va Come on Es broma Ah, vale Vamos 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 Eh, no está mal, eh La balsita Bien, 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 bien No está nada mal No está nada mal Vale Creo que si no Era imposible pasar por aquí Porque nadar aquí Nadar creo que es imposible Bien, bien Hostia, eh Nos está costando, eh Adaptarnos a esto Pero bueno No está nada mal Estamos casi Y de hecho De hecho ya Vale Perfecto Ya hemos llegado Eh, no El hacha no lo quiero gastar Para estas churrainas Pues una espada de estas Gelatina de chuchu Una sustancia Vicosa Visper Joder, macho Viscosa Y temblorosa Igual que un chuchu Debido a su naturaleza Inestable Cambiará de forma Si recibe un estímulo eléctrico De hielo O de fuego Y esto me acuerdo que Bueno En En Breath of the Wild Teníamos bastante, eh Se vendía muy bien Ojo Ah, no, vale Se vendía muy bien Cantorio de Inisa Y nos daba Y también para materiales De mejorar armaduras Y tal Siguiente poder Madre A ver Lo bueno es que si con esto Puedes construir casi cualquier cosa Te da Pues una amplia posibilidad Hacer muchas cosas Esto pues Omitir todo, ¿no? Vale Eh, pues parece que aquí solo hay dos santuarios Me parece un poco extraño, ¿no? Pero bueno Eh, sabemos que Esto nos va a ayudar a recuperar nuestro brazo Creo No sé A priori es lo que parece Me alegra verte aquí Extiende la mano Otro Poder Habilidad que permite combinar un objeto Con el arma o escudo que se haya equipado para crear una nueva versión Si se deshace la combinación Se perderá el objeto Hostia puta Acabas de adquirir el poder de la combinación Una de las habilidades que pertenecieron a mi mano derecha Te permitirá combinar objetos con tus armas o escudos Para que se hagan más potentes Coge la espada que hay más adelante Y trata de combinarla con algún material Eh, si logras valerte de la combinación Para atravesar el santuario En lo sucesivo El poder te pertenecerá Vale Pues chicos Lo primero que voy a hacer es Ir a mear Y ahora vengo Vale, ya estoy por aquí Vamos Espada que ha permanecido demasiado tiempo A la intemperie Aún tiene cierta vida útil Pero es frágil Y se romperá tras usarlo unas cuantas veces Escuela madre viejo No Ah Pero ¿Qué? Este es el de Desde la forja puedes quitar a tus armas Los objetos que hubieras combinado con ellas Hombre Potente es De hecho mira Esta que tiene poco Pero ¿Qué es esto? Chicos ¿Qué coño es esto? Madre mía No entiendo nada Esto me parece un cachoteo Pedrusco Es que Me parece surrealista Tío Ojo 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 Que esto es bueno ¿Qué es esto? ¿Lo puedo volver a combinar? No, no Vale Eh Elegir un arco ¿Cómo? Espera Vale Ah, claro Muy buena Vale, vale, entiendo O sea Hostia, que... Joder, esto te da una de posibilidades Increíble Muy bueno, eh Vale A ver Llave pequeña Vale O sea que era necesaria, vale Me creía que iba a ser algo super guay Vale, bueno Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien No, perdón Qué grande, tío Flechas de madera por 5 De puta madre Sí, voy a romperlo todo por si acaso Vale, solo hay aquí Porque aquí no hay nada tampoco No, no Vale Aquí creo que tampoco Hostia, esto de combinar Está guay A ver, podría ser más Más bonito, ¿no? La lanza se podría hacer de piedra, ¿no? Pero Ponerle ahí en la punta una piedra Me parece surrealista Hostia, puta Pero No sé Locura Locura ¿Te pone bella que se me trepa en sumo? Vale Esta habilidad me ha molado, eh La de combinar ¿Es malo? No me lo puedo creer Ay, qué boboso Arco de golem De locos Puta madre Cuerno de golem Brigada Cuerno de golem Brigada Potencia de ataque 5 Cuerno en forma de ojo Hoja ondulada Afilada Por ambos lados Que permite cortar Puede combinarse con un arma Para aumentar su potencia de ataque Ah Ojo A ver, a ver, a ver, a ver Muy bien Vale Espera, espera Que no me caen más cosas en la alforja Eh, espera, espera A ver, me parece todo bastante guay Esto lo voy a combinar con roca ahora Ok Tengo muchas de estas Vale Esto lo voy a tirar Y voy a coger Esta Y lo voy a combinar Y lo voy a combinar Eh ¿Cómo lo puedo combinar? ¿Cómo lo puedo combinar con esto? Así, ¿verdad? Claro Puta madre Me voy a poner la que menos tiene Cuatro Esta Vale ¿Ahí hay algo? ¿Para? Otra de madera No Tranqui Ya, estoy bien Estamos servidos Oye Me ha molado esta Esta habilidad, eh A ver, la otra está guay Pero hostia Esta está muy guapa, eh Aunque coño Podían haberlo pulido Un pelín mejor, ¿no? Digo yo Pero sí, 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 sí Muy guay, eh Vale Tenemos dos orbes de luz Perfecto Vale, ahora en teoría Podría ir a la puerta, ¿no? Que ahora eso sí Lo 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 pasamos Está guapo, está guapo La verdad Me ha gustado Creo que A ver, bueno Es que el otro No lo dominó tanto Pero iba a decir Me ha gustado más que el otro Pero bueno Todavía es pronto para decirlo Link Acudo a entregarte a algo Que se me había olvidado Ah Te ruego que lo aceptes Un collar Ah, no Batería Dispositivo que te entregó Un golem Se acopla al cinturón Para que sea más fácil De transportar El objeto que te he dado Es una batería La necesitas para emplear Artilugios Zonan Propios de estas tierras De todos modos Me temo que aquí mismo No hallarás ninguno Ah Habla con el golem Habla con un golem Que se halle Después de atravesar La cueva Que hay más adelante Aquella Podrá explicarte Los conceptos básicos Sobre su funcionamiento Vale Confío en que sabrás Aprovechar la batería Que te ha proporcionado Vale, muchas gracias Está allí Vale No vamos a tener problemas De puta madre Perdón Shit Esto es un garrote Shit No Fuck Venir aquí Venir aquí Que voy full Un garrote sencillo Más que esto Cinco ¿Cómo lo voy a fusionar Con una seta Hombre por Dios Hostias Cuidado A ver A ver No me puedo poner Esto que ataco Muy lento Vale, vale Ampliar un escudo Ya, ya lo sé No te quedes más En la alforja Vale Este que tiene seis Vale ¿Para qué necesito eso? Para nada Ahora mismo ¿Verdad? Vale Ahí hay un cofre Muy bien Y ahora me haré algo de carne Bueno Todavía no Me voy a guardar Los materiales Hostia Siete Ah, esto me ha gustado Esto me mola Tío Que te den esta posibilidad Me parece la hostia Sube, coño Vale Que te den esta posibilidad Me parece la hostia Porque antes Recordad que en Zelda Abriaz of the Wild Tenías que quitar O sea Tenías que ir Descartar un esto Descartar un arma Y aquí que ya te lo den así Me mola Vale, vamos a la cave Nuevo lugar Prueba del estanque Semilla luminosa Semilla de flor luminosa Que crece en pozos y cuevas Al recibir algún tipo de impacto Echa raíces y florece al instante Iluminándote nuevamente a los alrededores ¡Hostia! Bueno pues Hala de Kissy Material dinámico Que se obtiene Tras vencer a un Kiss A un Kiss Si es que no sea un Kiss Vamos a decir un Kiss Si lo combinas con un arma O una flecha Tu disparo tendrá Gran alcance Muy bien Ojo de Kiss Material misterioso Que observa y analiza la zona Que lo rodea Si lo combinas con una flecha Podrás aprovechar su poder Para que no pierda de vista Su objetivo ¡Oh! Ámbar Que bonito El ámbar así Resina el árbol Fosilizada Reconocible por su color Carmelo y su brillo Se puede vender O también usar Para elaborar accesorios Muy bien Muy bien Muy What the fuck What the fuck Es eso Gran semilla Al minso Semilla que ha crecido Dentro de una cueva Durante muchos años Al recibir un impacto Echa raíces Y brota una enorme flor Que ilumina con fuerza A los alrededores Comento esto Se las cago Ah vale El emblema del fantasma Extraño cristal que dejó atrás Un fantasma El misterioso ser Que habita en cuevas Punto Emite un ligero brillo azulado Y al verlo Le entran ganas De conseguir más O sea A ver No sirve para nada Aquí hay Pedernal Piedra que se emplea Para generar fuego Se rompe tras usarla Una vez Para encender Una hoguera Golpeada con un arma Metálica Cerca de un montón De madera Vale Y el pedernal Si no recuerdo mal Te lo cambiaban Por Diamantes Ois un poco gilipollas Como mola Tío Se ve muy bien El ojo Locos Vale Aquí hay más Vale Esto Rubí valioso mineral Que se vende A altos precios Desde tiempos inmemoriales Dicen que alberga El poder del fuego Dicen muchas tonterías La verdad Vale ¿Queréis tirar una A ver que tal? Simplemente para ver Que efecto hace Venga va Vamos a tirar una Me he perdido Coger Saca material Saca material Saca material Alforja No entiendo Absolutamente Nada Ah Algún tipo de impacto Coger Pues mira Anda Que chulo A ver esta piedra Que está aquí No, no habrá nada Vale Era por aquí Donde he visto esto Y digo Va voy a ir Vale Así que Que de momento No lo voy a arrojar Porque no lo necesito Cofrecito Puta madre Toga arcaica Prenda tradicional No está en épocas pasadas Tiene algunos Desgarrones Pero su tacto suave Te resulta cómodo Sus pliegues Resultan imposibles De alisar Bueno No está mal Toda protección Chicos Es poca Ah no Vale O sea que Aquí únicamente Estaba el cofre Vale Bien Hay like Y por aquí salimos De la cave Rama de árbol Coño Fuera Las flechas de ma Coño Vale ¿Vale? Vale En un contratiempo Que las balsas Estén estropeadas Contado Nunca trabajamos Tan tarde Toca descansar Eh Vale Las balsas Están rotas Y no hay nada Que pueda hacer De modo que Me limito A descansar Por el momento Al menos Los artilugios Zonas Siguen intactos Se trata De unos utensilios Especiales Que empleamos En este lugar Resultan vitales Para el día a día Así que te aconsejo Que aprendas A manejarlos Si tienes alguna Pregunta Habla con el golem Que está Ante la turbina Continuar descansando Este Claro Oh Ya sé lo que es esto Tío Las balsas Que permiten Cruzar al otro lado Se ha roto Tengo que esperar Por un momento Vale Hasta ahora Este era el punto Principal Desde donde se transportaba Todo tipo de recuerdos De recursos Perdón Hasta el otro lado Dentro de lo malo Parece que al menos Los artilugios Zonas No han sufrido Ningún desperfecto Ah Nunca has oído hablar De los artilugios Zonas Son un elemento Imprescindible Para la vida En esta zona Verás Los artilugios Zonas Son estos objetos De color verde Este de aquí Por ejemplo Es la turbina Es una turbina Al golpearla Se activa y genera Una corriente de viento Los artilugios Zonas Ofrecen todo tipo De posibilidades Así que nos Servimos de ellos Según nuestras necesidades Para poder emplear Los artilugios Zonas Se requiere energía Es decir Una batería Ah Veo que ya dispones De una batería Menos mal De todos modos Te explicaré Ciertas cuestiones Por si acaso La batería Almacena la energía Necesaria Para utilizar Artilugios Zonas Cuando no esté en uso La energía Se irá regenerando De forma automática Procuro utilizarla Continuo Si no quieres Quedarte sin energía Cuando más la necesites Y ahora que esto Ha quedado claro Solo nos queda Procurar Sí Procurar una balsa En condiciones Por muy útiles Que resulten Los artilugios Zonas A veces sirven De poco Si no se usan Si no usan La creatividad Hombre pues Creo que me lo habéis dejado Todo bastante clarito Eh vale Eh grillo vigoroso No se Murió lleno de energía Que podría saltar Todo el día Si lo cocinas Con ingredientes monstruosos Tendrás un elixir Que te permitiría Regenerar tu resistencia Vale A ver Entonces Hay que ir allí ¿No? No Tronco no Perdón Muy bien Muy bien No No Ah, la concha de la lora Mierda Ah, vale, vale, vale Puta madre Vale, vale, vale Puta madre Muy bien, muy bien Vale, entonces, bueno Ahora que esto ya lo sabemos Dicen que juega por ley No puedo No entiendo Seleccionar No puedo Vaya puta mierda Entonces ¿Por qué no puedo ¿Por qué? Vaya puta mierda Entonces ¿No puedo ir a los santuarios? No entiendo Pues vaya mierda Vaya mierda Tío Pues nada Pata Pero O sea No entiendo Tengo que ir para allá Joder Tengo que ir para allá ¿No? Joder Estas islas Me están Volviendo loco La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Esto es una cueva? ¿Esto es una cave? ¿Cave? Oh my goodness Vamos Vamos Vale Pues esto Para, para Hostia Vale Vale, hasta aquí ¿No? ¿Me tienes que decir algo? Esta cave está particularmente oscura Si quieres acceder a la mina Necesitas alumbrar el camino De algún modo Disponerte de alguna semilla luminosa Eso es Ah, veo que no sabes lo que te hablo Sí, sí que lo sé Vale Esto no lo voy a leer Porque nos van a explicar Lo que es esto Un tico más impacto Vale 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 Hasta A ver Ah, vale Espérate Vale Vale Eh, coger Dos Vale Oh, que bueno A ver Tonanio Mineral que se puede dar Muchos usos Las Gentes de la antigüedad A ver Las gentes de la antigüedad Aprovechan la energía que alberga Y también las refinan Para fabricar armas y armaduras Oh, oh, oh Pues está bien, ¿no? O sea Bien, 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 bien Oye Oye Pregunta Yo puedo fusionar No No puedo Hola Vale Eh Eh Ah, vale Eh, a ver Eh, coger Tirar Vale Vamos a reventar esto Tío, así que el zoranio Para armaduras y estas cosas, eh Me gusta Me gusta el like Es de puta madre esto, entonces A ver Eh Creo que disculpe mis modales Estaba centrado por completo en mi labor Refinar Tonanio Anda Oh, ¿desconoces qué es? Esto es tonanio Un mineral que se extrae de las De las entrañas de la tierra En esta isla puede excavarse cierta cantidad Más únicamente en esta cueva Nuestra civilización prosperó al refinarlo Para transformar en todo tipo de materiales ¿Refinar? Sí, el refinado consiste en fundir zonanio En un horno y procesarlo para convertirlo en materiales útiles Ahora que lo menciona Ahora que lo menciono Los materiales refinados estarán listos muy pronto Aguardo un momento, te lo ruego Vale, o sea Esta ubicación es importante que nos la guardemos Porque aquí refina zonanio Disculpa la espera Te explicaré cuáles son los materiales Que se obtienen tras el proceso de refinado Ah Las esferas energéticas proporcionan la potencia de esa área Para que funcionen los artilugios tonan Los cristales energéticos albergan esa misma energía En estado sólido Por así decirlo El proceso de transformación del zonanio En materiales que cuentan con otra propiedad Es el refinado Vale, a ver las esferas Para que nos sirven Albergan la energía que tanto Los artilugios tonan Como los gones necesitamos Al empegar las esferas Pueden recargar tu batería ¿Deseas que te explique algo más los cristales? Vale Albergan esferas energéticas tonan En estado sólido Por así decirlo Su principal uso Es como material para baterías He dispuesto los materiales procesados En el estante de ahí al lado Puedes echarle un pistazo tranquilamente Vale Cristal fabricado Contener energía Zona Procedente El refinado Que permite ampliar la capacidad De la batería Ah Una sola Tres Vale 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 Se dice que permite ampliar La capacidad De la batería Vale 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 Voy a coger uno más Y ya está Pero no entiendo Tío En plan No entiendo Extraño A ver Extraño cristal Que dejó atrás Un fantasma No me estoy Y me metí Un ligero azurado Y verlo Perdón chicos Tengo un hambre De locos Voy a utilizar Un cristal Una Esto Luminosa Coger Es que yo no me acabo De enter Yo lo del estado Sólido No lo acabo De pillar No lo acabo De pillar Chicos Ah Esto es un Carrito Por favor No toques eso Acabo Se te han olvidado Las cápsulas Que cápsulas Veo que Se te han olvidado Las cápsulas O quizás No sabes Lo que son En cualquier caso Te lo explicaré Los artilugios Zonan Que se han Almacenado Para poder Transportarlos Como parece Que no tienen Ninguna Te presentaré Alguna Que sobran Artilugios Zonan Con un propulsor Que genera Una corriente De aire A las zonas Aprovechan Para transportar Objetos Y desplazarse Lo que te he dado Son turbinas Y podrás sacarlas De las cápsulas Y necesitas Generar viento En cualquier momento Ah vale Son como las turbinas O sea Son turbinas Pero que están Guardadas En un esto Hay una gran Veridad De artilugios Zonan Por lo que Resultan Yo siempre los llevo Conmigo Para poder Utilizarlos En diferentes Situaciones Y como sé Que son muchos Los que se olvidan De ellos Suelo estar pendiente Los que te he entregado Eran los últimos Que tenía Así que Intenta Que no se te vuelvan A olvidar Y recuerda también Que no podrás Volver a guardar Las cápsulas Que saques En las alforjas Vale No voy a utilizar Nada de esto Vale Se va a romper Vale Pero Chicos No entiendo Lo de la batería O sea No 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 lo entiendo Material empleado Como fuente Energética Para Valencia Puedes Usarse Para Recuperar Algo De Energía Ah Vale Esto es Para Recuperar Vale Pues Yo que sé Dame Dos más Para Tener Cinco No entiendo Absolutamente Nada Chicos Vale En fin Vale Y ahora Vale Espera Espera Vale Y Turbinas Vale Vale Muy bien Vale Pues yo no sé Para qué servían Los cristales A lo mejor Los tengo que Cangear En algún sitio No sé Esto es la Polla En verdad Guapísimo Hostia Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hablar En la campana En la campana del templo Del tiempo Suena a horas fijas Durante el amanecer Y el ocaso Tanto los golems Como yo Nos despertamos Y damos por finalizado El día Con su sonido También sonaba En ciertas ceremonias Que se celebran Durante generaciones En cierto modo Es como el Latido del corazón De esta isla Cuando observo El templo Y suena la campana Siempre me invade La nostalgia Vale Vale Eh A ver Pero esto Esto ¿Qué es esto? Tío Esto Esto es full fumada ¿No? O sea Esto es full fumada Chicos Me está Me está diciendo Que me he hecho Una espada De carrito No puede ser Vale Explícame Se ha confirmado El funcionamiento Del generador De artilugios Los datos Indican Que hoy Alcanzaremos Nuestra cuota De producción De cápsulas ¿Queréis utilizar El generador De artilugios? Ya que si He alcanzado La cuota diaria Así que Sírvete de él ¿Qué generador? Este aparato Es un generador De artilugios Emplea ciertos Componentes Como cuernos De goblens O esferas energéticas Para producir cápsulas Para procesar Componentes Basta con Sostenerlos En la mano Y depositarlos En la apertura Al igual que En una cacerola ¿Deseas que te hable También sobre las cápsulas? Sí Una cápsula Es un artilugio Zona portátil Que se puede llevar Encima Se considera Un recurso Desechable Por lo que No podrás Devolverla A la forja Tras haberla sacado Con todo En los generadores De artilugios Se puede obtener Un gran número De cápsulas Aprovecha Para convertir Una cápsula Eh perdón En cápsula Los recursos Componentes Que ya no necesites Al fin y al cabo Resulta muy útil Llevar siempre Alguna Encima Continuaré Supervisando El generador De artilugios Pero puedes usarlo Igualmente Vale 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 Esto es para flipar Ah O sea Que tenemos que ir Por ahí arriba De locos Locura Esto No Esto es locura Chicos Esto vamos Son las aventuras Del capitán Jack Sparrow Para Para Quieto Hostia Vale Voy a por esa Turbina Vale Esto vamos A girar Así Y se Podrá Volar Quiero ir Con mi amigo Que te den Por el culo Bro Ya paso De ti Hermano Vale Esto está Muy guapo Esto está Muy guapo Ah Se me ha ido La pantalla Esto está Guapísimo No No Ok Ok Guapísimo 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 Cago en la puta chicos ¿Y ahora qué hago? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es esto? Estoy borracho A ver Ya estoy flipando A ver chaval ¿Qué coño me estás? Hostia Espérate, espérate Que se me está ocurriendo una cosa Que me está ocurriendo una cosa chavales Que vais a flipar Pero tengo que hacerlo al revés Hostia Hostia A ver Pero tiempo muerto Tiempo muerto Tiempo muerto A ver, a ver Esperaos ¿Dónde hemos aparecido? Voy a comer Lo primero de todo A ver ¿Dónde hemos aparecido? Vale Nosotros Hemos venido De ahí Muy bien Sí Ahí hay una cueva Vale Pues no estoy entendiendo nada Eh Vale Vamos a dejar esto ahí Eso lo vamos a dejar ahí Vamos a ir a la cueva Y seguimos Es que Me estoy perdiendo, eh Bastante A ver a cuánto estamos de nuestra casa Puff O sea, de nuestra casa O sea, que esto es otra puta cueva Vale Pues nada Vamos para allá, va ¿Qué os parece mi espada de carrito? Nah, esto es una locura, eh Disculpa La montaña nevada hay que aguardar ahí arriba Las temperaturas son extremadamente bajas Si no te preparas a conciencia Perderás energía vital Apagos a gigantos Y quitarás este agote por completo Dime ¿Te has aprovisionado contra el frío? Aprovisionarme Donde las condiciones climáticas son duras Eh La falta de preparación Puede acabar resultando letal Permíteme que te dé algunos consejos Esto es lo que hubieran necesitado en Zelda Breath of the Wild Cago en la puta las montañas nevadas Nuestros creadores se servirán de platos Que ayudan a conservar el calor para protegerse Al parecer Todo lo que se cocine con ingredientes Cuyo nombre remita al calor Te permitirá soportar mejor el frío También es cierto que algunos Eh De nuestros creadores Vestían ropas gruesas O se calentaban junto al fuego Pero parece que ambas estrategias resultaban menos eficaces Que los platos Con efectos Vale Es importante saber que solo se puede disfrutar De un efecto culinario a la vez Esto también me lo tenía que haber dicho Procura no comer algún plato que Por accidente Merme tu temperatura corporal De acuerdo Vaya eh Ni a una valla con un sabor picante muy potente Úsala en tus recetas Para crear platos que te mantengan caliente Y te protejan del frío Eh Lo sé No No Perdón Perdón me he equivocado Tengo Codeina con Blue Lay Coger Todo Que me dure mucho Ocho minutos Carne cocinada con semillas de valla Que neutraliza el olor de la carne Al mismo tiempo Que le aportan un toque especial Otro con un poco de resistencia al frío Hombre Ocho minutos Es bastante No es un poco eh Diría yo Toma Que te pego con mi Padacarrito Hombre ¿Y qué dices de mi escudo roca? Es que Me parece tan surrealista A ver Espera Cuidado Vale Ah de puta madre Más vallas igneas Vale Vale El emblema este Que no sé para qué coño sirve La gema La semilla luminosa A ver Quiero probar Quiero probar una cosa Oh Fuck off Nada No puedo probar nada Uy que bien Uy que bien Si que me ha dado cosas eh Vale Hola amigo Ah Vale Vale Era una cueva de estas Vale Voy a hacer una cosa Que como salga bien No me toque el icone No me toque el icone Lo que pasa es que claro Necesito Oh no no Igual no eh Mira 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 Vale Al revés Un momento eh Vale chicos He tenido que coger una llamada Que era bastante importante Bueno pero ya estoy aquí Ready to action No Hostia espérate Y como Como lo voy a poner esto Así Sabéis por donde va El asunto no No pero esto no va a funcionar Creo eh Vale Vale Si 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 que va a funcionar Si Esto es la polla eh Esto es la repolla Esto es la puta repolla eh No me jodas Ah vale Que si le doy Va a los dos a la vez Vale 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 Pues Pues ya estaría Vale Vale Pues nada Esto es el Esto es la nueva nave espacial Perfecto Uh Allá vamos Puta madre Lo que pasa es que claro Hay un problema No No hay ningún problema Creo eh Esta mierda Sigo sin saber que es eh Que lo sepáis Me había acojonado eh Porque no sabía si funcionaba ahora Vale Eh La verdad No estoy No estoy muy seguro De si esto va a funcionar eh Esto es la polla Esto es la polla Hombre va Que me estas contando Puedo hacer lo que me de la gana ahora Soy un Ahora ya soy un fucker tío Soy un fachón Esta la voy a dejar aquí Allá voy Vale Eh Vale no espérate Si que llego Si lo hago por lo que necesito Si lo hago por lo que sea lo necesito No coño Bueno Rama del árbol Vale Vale Tengo codeína con blue ley Hey Cacerola portátil Uy Que gallito Artilugio zona en que permite cocinar en cualquier momento y lugar Es muy ligero Es muy ligero pero solo puede usarse una vez Preferiblemente en superficies planas Vale Quieto Quieto hermano Quieto Tengo que ir por ahí en serio Yo es que me cago en todo Tiene toda la pinta de que si Tiene toda la pinta de que si No No se puede ser tan subnormal como yo tío Lo he tirado tío Lo he tirado Soy rematadamente imbécil Soy rematadamente imbécil Porque ahora no estoy No estoy seguro No estoy seguro Bueno vale Hemos tenido suerte Tengo codeína con blue ley Vale Voy a comer ahora Aquí no deberíamos estar mucho No deberíamos estar mucho eh Ahí hay uno Ocho minutos Vale Yo creo que No nos da tiempo O sea Cuidado Cuidado porque esto Vale Cuidado porque esto Nos puede reventar eh Vale a ver ¿Qué quieres? Parece que los golems Asclutas y brigadas Defienden el jardín del tiempo Con total lealtad Lamento enormemente Que te supongo una amenaza Link Pero debes comprender Que si queríamos defender De posibles invasores Necesitamos tropas Vale O de las ramas de mierda De puta madre eh A ver Espera Eh ¿Cómo se hace esto? Así Paro de madera Cajón de madera Tío Las combinaciones Un poco para flipar eh Vale Es que si la parabela Tío Putada eh Vale Como coño Vamos hasta ahí Ay Esto es una mierda eh Sin parabela Chicos Joder Vale Necesito la máquina ¿Verdad? Joder Como tengo que volver otra vez atrás Me voy a caer en todo No Vale, a ver, eh, loco, ¿cómo subo ahí arriba? Si es imposible Es imposible, a ver Ah, espera, ah, vale, una cueva Vale, 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 vale Vale, a ver, eh, calma, comida Necesitamos comida, que no tenemos Hay que hacer comida Flor bomba, flor que alberga en su interior un material similar a la pólvora Al arder o al recibir un impacto explota e infringe daño a su alrededor A ver, aquí Tampoco, tampoco nos explayemos mucho por aquí, eh Vale Vale, entonces, ¿me estás diciendo? Vale, te vas a cagar Perfecto Perfecto Pam Abre, abre, abre la boca Abre la boca Hostia Hostia Vale, pues espera Vale, es muy lejos Perfecto 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 Come, come, eso, come Come, come, mamarracha Muy bien A ver, a ver que da Castrolito de Lique, joder Peculiar piedra esférica que proviene de un Lique, se dice que Este fluido biológico cristalizado Es un ingrediente estupendo es un ingrediente estupendo para elixires Bueno Oh Ah Opalo La forma dedicada de este mineral y su característica Iridiscencia recuerdan a las de una concha marina Dicen que alberga el poder del agua Poder Así no me compras, eh, hijo A ver Lanza oxidada, lanza de antaño perteneció a un caballo que ha sufrido inclemencias del tiempo Por lo que apunta está muy deteriorada y su resistencia ha reducido Sí, pero mira Pero mira Pero mira lo que voy a hacer Mira Porque se me va la flapa, tío Mira Ah, pues no, espera Soy un poco gilipollas Yo no sé por qué cojo estas cosas Vamos, vamos Quedan dos minutos, eh Nos quedan dos Mira, lo siento, pero Lo siento Es que queda muy poco Vale, eh ¿Dónde coño está? Hay que seguir subiendo O sea, no me puedo quedar aquí ¿Dónde está el santuario? No me jodas Porque están heladas Cabrón No, no Joder, que difícil me lo estás poniendo, eh ¿Qué hago? Un minuto Un puto minuto, tío Está todo helado No sé, chicos ¿Qué puedo hacer? Está muy complicado esto, eh Bueno, por aquí a lo mejor sí, ¿no? Venga, va Venga, va Venga, va Venga, va Va, va, va Sí, sí Por aquí, sí Por aquí, sí Bien Bien, 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 bien Vamos, vamos Que no queda nada Y no quiero morir Uy, qué bien De puta madre Al santuario Perfecto, estamos en otro santuario, chicos Pues Tengo que deciros que Vamos a dejarlo aquí Uy, estaba mirando a la otra cámara Vamos a dejarlo aquí Bueno, primer capitulito No ha estado nada mal Toma de contacto Es, es Extraño Es Además que estoy muy acostumbrado Al tema de la parabela Porque, claro Al final me pasa el juego Hace nada, ¿no? Para seguir la historia Estoy muy acostumbrado Al tema de la parabela Ahora tienes Una infinidad De 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 cosas Por crear, ¿no? Por así decirlo Por combinar Y, claro Ese es todo extraño Entonces hay Hay que ir haciéndose al juego Que al final luego Pues será todo lo mismo, ¿no? Al final los materiales Los mejores materiales Pues yo entiendo que sean Los metales La piedra, ¿no? Porque es lo más duro Bueno, y poco más, chicos Así que nada Vamos a dejar el capitulito aquí Ya sabéis que si os ha gustado el contenido Dar un buen like Para apoyar el vídeo Y la serie Suscribiros Y todavía no os quisiera la campanita Para no perderos nada, chicos Un beso Y nos vemos En el próximo vídeo